Casi un año antes de la celebración del centenario de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, iniciaron los trabajos de restauración del edificio La Gloria, la emblemática construcción del casco original de la Hacienda Buenavista, donde vivió don Antonio Narro, principal benefactor de la creación de la universidad. Según se declaró en aquel entonces, el objetivo era terminar la restauración para marzo de este 2023, con la intención de que esa construcción fuera la sede de los festejos del centenario. Sin embargo, se llegó el 4 de marzo y con ello los festejos de los 100 años de la Narro y la restauración continuaba en la primera de tres etapas, la misma en la que continúa actualmente el proceso. Incluso acaban de anunciar que tardarán otros dos meses más en concluir esa fase. Acaban de solicitar un periodo de 90 días más para entregarnos la etapa de restauración. Hay varias causas, entre ellos, por ejemplo, con el transcurso de los años, es una hacienda que tiene más de 200 años, se le han hecho cambios que no han sido los materiales originales. Entonces Lina está buscando, las personas que están haciendo el trabajo, poner materiales que son originales para la restauración, por eso se ha llevado un poquito más de tiempo. Lo anterior, a pesar de que hasta ahora se han gastado 30 millones de pesos en la primera etapa de restauración, que consiste en la intervención y cambio de techos y cubiertas del edificio, removiendo y acondicionando más de 6,200 piezas de tejas, así como las estructuras de madera que dan soporte a los techos. En la segunda etapa, que deberá iniciar a más tardar en noviembre, se intervendrán los pisos y paredes para concluir el proceso y dar paso a la tercera etapa, que es la de acondicionarla, para convertir la gloria en un museo que recopile la historia de la narro. Informo para Telezócalo, Jesús Castro.